36 años, 36 años en los medios de comunicación, pero hay que evolucionar y ahora estamos en las redes sociales. Y te voy a contar cómo inició todo esto. Desde muy chavita me llamaba mucho la atención los espectáculos, los cantantes de moda, y en ese entonces tendría yo como unos 13, 14 años cuando tuve la oportunidad de conocer a Emanuel, que tenía en ese entonces el tema ¡Todo se derrumbó! que ahora se ha hecho viral. ¡Te amo, Isabel! ¡Todo se derrumbó! En ese entonces también era muy viral y yo estaba enamorada de Emanuel. Tanto que estuve esperando horas para que él me pudiera atender. Así que yo estaba feliz porque era una fan que pudo conocer y platicar con Emanuel. De hecho, a mí lo que me pasaba es que siempre me traumaba mis cachetes. Decía, ¡ay, por qué tengo mi cara tan redonda y gorda! Pero ese día, cuando Emanuel me dijo, ¡qué bonitos cachetitos! ¡Cambió todo! A partir de ese momento estoy feliz de tener estos cachetitos y de tener mi cara redonda y de ser quien soy. La verdad es que Emanuel, no hombre, estaba yo extasiada. Así que un beso para él y para todas las fans porque tal como se muestra, es. Pero después de eso, me acuerdo que ya había yo cumplido 15 años y escuché que iban a llegar los chamos a Mérida. Este grupo venezolano que era como la contraparte del grupo menudo. El caso es que yo no tenía boletos para ir al concierto y le dije a mi hermano, ¡acompáñenme total! Si entramos, ¡qué bueno! Y si no, pues ya ni modo, los escuchamos en la parte de afuera. El caso es que llegué y me acuerdo que estuve detrás de un comandante y yo le decía, ¡ay, por favor, déjenos entrar, solo somos dos! Y el comandante me dijo, si te esperas un ratito, con mucho gusto te vamos a pasar. Y mi sorpresa fue enorme cuando el comandante no solamente nos pasó a ver la presentación de los chamos, sino que estuvimos allá cerca del escenario porque él era el responsable de esa presentación en la parte de seguridad. Me acuerdo que cantaron los chamos y yo, ¡ay, feliz! Y vi que unas chicas, al finalizar ya la presentación, subieron para entregarle unos ramos de flores. Y yo, en ese momento, me acuerdo que le dije a mi hermano Alfonso, ¿sabes? Le dije, ellos ya anunciaron que van a estar aquí en seis meses. Así que prepárate para verme en seis meses ser una de estas chicas que van a entregarle también sus flores a los chamos. Así que salí de ese concierto yo enamorada de los chamos y dije, ¡voy a crear un club de fans! Al día siguiente creé un club que se llamó Alegría y Juventud de los Chamos. Y me fui a MQ y QM Tus Panteras, ahí en Mérida, una estación de sistema Radio Yucatán, ahora Cadena Raza. Y había un programa que se llamaba Los Cachorros Pantera. Que allá iban todas las que tuvieran algún club de algún artista para invitar a que se integraran a los diferentes clubes. Y además, porque también daban a conocer sus actividades. Así que yo llegué a Las Panteras, dije, tengo un club Alegría y Juventud de los Chamos. Y me gustaría invitar a las chicas para que se unan. Empecé a ir a este programa Los Cachorros Pantera. Siempre invitar a las chicas para que estén en el club. Y tuve la oportunidad de conocer al locutor Alberto Castillo, que era el que tenía ese programa de Los Cachorros Pantera. Y el caso es que me hice asidua de ese programa todo el tiempo. Cuando tenía oportunidad, iba y decía, vengan, intégrense a mi club. Y empecé a conocer a los que estaban trabajando en este lugar. Y conocí a Rubén Lara Vásquez, que era el director artístico de este grupo Radiofónico. Resulta que Rubén Lara me invita y me dice, Adi, ¿te gustaría grabarnos unas promociones para regalar discos y esto? Y le dije, por supuesto que sí. A mí me daba mucha pena escuchar mi voz. No me gustaba, pero él decía que yo tenía una voz muy fresca y que tenía, más que nada, era muy empática con todas las personas. Empecé a grabar las promociones para regalar discos, que este concurso, que el otro. Y fui conociendo a más gente, como a Raúl Gutiérrez Capotazo, que la verdad me gustaba mucho platicar con él porque siempre hablaba de toros. Y su hija es locutora, que por cierto tiene una voz hermosa, se llama Malú Gutiérrez. Ella estaba en la frecuencia modulada, pero a mí me gustaba mucho la amplitud modulada porque había ese contacto directo con la gente, de poder contestar los teléfonos, platicar y poder hacer muchísimas más cosas que en ese entonces en las estaciones de FM no se podía hacer porque era más suave, más fina, en fin. El caso es que estuve ahí en Los Cachorros Pantera y ¿qué creen que regresaron los chamos? Y lo que fue mejor es que hubo una transmisión en vivo a través de Los Cachorros Pantera. ¿Y quién creen que entrevistó a los chamos? Yo, por supuesto, yo estaba fascinada de poder saludar a Will, a Argenis, a Winston, a Walter, en fin, a Gabriel, a Los Chamos. Yo estaba feliz porque se había cumplido un sueño y no solamente el que pudiera subir a entregarles un regalo, no, yo hice la entrevista y no se imaginan qué gran satisfacción y la manera en que me cambió la vida porque nunca, nunca me imaginé estar en los medios de comunicación, en la radio, que es tan mágica y sobre todo permanecer por 36 años.